29 de abril san hugo primero abad de cluny de 1024 a 1109 cinco han sido los ilustres varones que con el nombre de hugo regentaron la abadía de cluny en distintas ocasiones desde 1049 a 1207 aquel cuya fiesta hoy celebramos es el más renombrado de todos y el único a quien la iglesia ha elevado al honor de los altares digno sucesor de san odón de san mayolo y de san odilon san hugo primero prosiguió su obra le dio mayores vuelos y la consolidó notablemente pudiendo afirmarse que durante su gobierno llegó esta abadía a su apogeo mantuvo relaciones con los más destacados e influyentes personajes de la época papas cardenales algunos de los cuales procedían del célebre monasterio benedictino y muchos otros esclarecidos santos la congregación clunyacense sólo contaba entonces prioratos dependientes de una abadía única por lo que al fin de su vida hugo se vio padre de más de 30.000 cenobitas y este ejército pacífico fue un auxiliar poderosísimo de la santa sede en su lucha contra la simonía el que tan importante misión debía cumplir en la vida monástica de la edad media vio la luz primera en borgoña el año 1024 fue hijo de dalmacio conde de semur y de aremberga de bergi ya antes que viniera al mundo su madre lo había recomendado a las oraciones de un venerable sacerdote el cual celebrando el santo sacrificio de la misa vio en el cáliz la imagen radiante de un niño de singular hermosura refirió a la madre la visión que había tenido y por ella entendió que su hijo se veía andando el tiempo ministro del señor grande fue la alegría de dalmacio por la aparición del niño hugo en el hogar familiar de aquel don que el cielo le hacía determinó él sacar un digno y esforzado caballero al efecto llegado el niño a la edad competente le dio una educación prócer noble y militar pero ni los caballos ni las armas ni la casa ni nada de lo que tan fácilmente cautiva a la juventud tenía el menor atractivo para el niño hugo antes por el contrario gustaba de retirarse a orar o leer la sagrada biblia y visitar iglesias a la edad de 10 años y por intervención de su madre pasó a casa de su tío segundo hugo de chalones obispo de auxerre para proseguir los estudios fue admitido en la escuela episcopal en la que pronto se distinguió por la elevación de su espíritu y la vivacidad de su inteligencia y en poco tiempo aventajó a todos los clérigos estaba enamorado del estudio de las letras humanas y divinas sólo la oración y la contemplación tenía para él un encanto superior pero más rápidos eran aún sus progresos en la virtud que en la ciencia cinco años permaneció hugo en aquella escuela al cabo de los cuales muerto su tío en 1039 se fue a llamar a la puerta del monasterio de cluny y pidió humildemente el hábito sano dilon le recibió que a la sazón ejercía el cargo de abad y no tardó en dárselo el intrépido joven tenía apenas 16 años de edad hermosa y conmovedora fue la ceremonia que tesoro tan preciado recibe hoy la iglesia exclamó uno de los venerables ancianos que acompañaban al santo abad mientras éste imponía el hábito benedictino al nuevo soldado de cristo desde aquel instante redobló hugo el fervor y purificado en el crisol de la disciplina dice el agiógrafo lucía su virtud con esplendor apenas hizo profesión cuando sano dilon le elevó al cargo de prior no obstante contar con sólo 25 años en la corte del emperador enrique tercero estimaba el emperador de alemania enrique tercero apellidado el negro tener fundamentos de queja contra uno de los numerosos monasterios dependientes de cluny contra el de peter lingen próximo a avencheses suiza por lo que declaró a sano dilon su descontento fiado éste del talento y santidad de su joven colaborador le envió a germania para que tratase de calmar el enojo del príncipe en esta alegación tan espinosa dios nuestro santo pruebas palmarias de gran prudencia y sin menoscabo de los derechos del emperador defendió las prerrogativas del monasterio reconcilió a enrique tercero con el prior malquisto y restableció paz perfecta entre ambas partes la corte entera maravillada de las virtudes y nobleza de su carácter le colmó de atenciones y le veneró como a un santo el emperador mandó que le fueran tributados los mayores honores y le entregó ricas ofrendas para el monasterio de cluny y para su superior sano dilon en pero mientras la corte imperial se mostraba tan satisfecha y la gestión de hugo producía sus más sazonados y consoladores frutos los monjes de cluny se veían sumidos en dolor y llanto sano dilon había fallecido en el prurato de subigny el día primero de enero de 1049 ante esta noticia tan aterradora como inesperada y con el corazón partido de dolor apresuró el prior de cluny su viaje de regreso a la abadía san hugo es elegido abad de cluny llegado al monasterio se fue a postrar ante el sepulcro de su venerado padre y rogó a los monjes que le informaran los pormenores de los últimos instantes y muerte edificante de san odilon era preciso proceder a nueva elección una vez congregados los religiosos en capítulo rogaron al más anciano que dignase el que a su juicio le pareciera más digno de suceder a san odilon no titubeó un instante en presencia de dios que pronto me ha de juzgar dijo y ante todos vosotros hermanos míos declaro que para abad debe ser elegido el prior hugo todos los capitulantes acogieron sus palabras con entusiasmo y sin dar al recién electo tiempo de poner reparos fueron a echarse a sus pies y luego a pesar de las protestas que hizo de obra y de palabra le llevaron en triunfo al trono abacial entre los monjes presentes se hallaba el que más tarde debía gobernar a la iglesia con el nombre de gregorio séptimo el siglo once pasó a la historia eclesiástica con infausta celebridad y triste nombre fue el siglo de la contienda de las investiduras es decir luchas de los sumos pontífices contra la simonía los príncipes se habían arrogado el derecho abusivo y tiránico de imponer a los obispados y abadías titulares de su elección sin que la autoridad eclesiástica ni siquiera el santo padre pudieran intervenir en los nombramientos la ambición y la avaricia se daban la mano y en vez de elevar a las dignidades eclesiásticas a los más capacitados y más dignos ocurría con excesiva frecuencia que el príncipe vendía dichos cargos al mejor postor por tal causa el santuario se veía invadido por hombres degradados y faltos de vocación con gran escándalo de los fieles san hugo fue el más enérgico auxiliar del papa san león noveno para secundar sus proyectos de reforma elegido pontífice en worms en diciembre de 1048 león noveno partió sin tardanza para roma en camino tuvo una entrevista en benzazón con el abad de cluny y con hilde brando tres santos auténticos que iban a restablecer el santo orden en la casa del señor por esta época se determinó celebrar un concilio nacional en reims pero a ello se opuso tenazmente el joven rey de francia enrique primero a despecho de toda suerte de obstáculos el papa acudió a dicha ciudad y abrió el concilio el 3 de octubre de 1049 en presencia de unos 20 obispos y 50 abades mitrados se combinó en que todos los prelados se explicaran cómo fue llevada a cabo su respectiva elección y declararán si se hallaba o no en cursa en simonía por estar recién investido de la dignidad a vaciar hugo fue de los primeros que hubieron de hacer uso de la palabra inaugurando con ello una lucha que había de prolongarse hasta su muerte cuando el sumo pontífice le interrogó solemnemente acerca de su elección exclamó dios nuestro señor me es testigo de que nada he dado y nada he prometido para conseguir el cargo de abad tal vez la carne y la sangre lo hubieran ambicionado pero ni el espíritu ni la razón lo han tolerado a continuación el santo religioso levantó la voz avalada por su virtud y suciencia contra los vergonzosos desórdenes de la simonía el concilio tuvo pleno éxito y llenó de consuelo el corazón del sumo pontífice pronto volvemos a hallar a hugo abril de 1050 en el concilio de roma con los 32 abades presentes y en lo sucesivo todos los concilios y sínodos que se celebran en se honrarán con la asistencia del abad de cluny por su parte el siempre y por doquier impugnará con interés a los abusos y reclamará la reforma del clero y la libertad de la iglesia apadrina al emperador y amortaja al papa no había olvidado el emperador enrique tercero las brillantes cualidades de hugo se alegró de su elección a la dignidad abacial y en 1051 le dio clara muestra de su gran aprecio en efecto acababa el señor de colmar los deseos del soberano concediéndole un hijo cuyo nacimiento fue saludado por el pueblo alemán como prenda de prosperidad y por venir resueño en el colmo de la alegría enrique tercero rogó al abad de cluny que le administrase el santo bautismo y él aceptó la invitación imperial trasladándose inmediatamente a la corte se le impuso al infantito el nombre de su padre con la esperanza de que imitaría sus virtudes y prudente gobierno por su parte la iglesia y el imperio tan estrechamente unidos veían en esa cuna garantía de larga duración para su alianza pero hay el joven príncipe iba a dar un cruel desengaño y frustrar tan lisonjeras esperanzas pues una vez que se vio emperador se convirtió en encarnizado y perseguidor de la iglesia y fue una verdadera plaga para el imperio generoso atleta y apóstol infatigable hugo tomó parte en todos los acontecimientos de su época los sumo pontífices contaron con un poderoso auxiliar en su persona y como tal acompañó a esteban décimo en un viaje a toscana el papa cayó enfermo en florencia y pronto entendió que se acercaba a la hora de su muerte pido al señor dijo al abad de cluny que me deje morir en vuestros brazos el monje ya no se apartó un solo instante del lecho del jefe de la iglesia el 29 de marzo de 1058 recibió su postre suspiro le cerró los ojos le amortajó con los ornamentos pontificios y finalmente lo colocó en el ataúd intimidad entre gregorio séptimo y san hugo el cariño grande y la reverencia profunda que hugo había sentido hacia la santa sede debía acrecentarse aún más con la subida de hilde brando al solio pontificio este ilustre papa que tomó el nombre de gregorio séptimo no olvidó al monasterio que fue cuna de su vida religiosa y siguió honrando a hugo con el dulce nombre de venerado padre en las luchas que hubo de sostener contra enrique cuarto en las contrariedades de todo género que hubo de sufrir cuando su alma se hallaba transida de dolor gustaba san gregorio séptimo de desahogar el corazón de hugo sus crueles amarguras y tomarle por confidente de sus elocuentes quejas sobre los males de la iglesia repetidas veces acudió a su intervención para recordar al desventurado príncipe sus más sagrados deberes pues que animado este de encarnizado odio a la santa sede suscitaba antipapas y los apoyaba con sus armas a menudo victoriosas herido con los anatemas de la iglesia y apremiado por las exhortaciones de hugo aparentó en diversas ocasiones reconciliarse con gregorio séptimo pero faltaba a su palabra y por fútiles pretextos sin embargo cuando el emperador solicitó perdón de sus culpas rogó a hugo que intercediera por él consentió en ello el abad y obtuvo del papa que se le levantara la excomunión absuelto el príncipe el 28 de enero de 1077 después de varios días de penitencia pública hugo refrendó la declaración imperial pero la penitencia no era sincera y el penitente tornó muy pronto a perseguir a gregorio séptimo cansado ya de tanta traición el abad de cluny rompió valerosamente con su contumaz ahijado declarando que en lo sucesivo no admitiría trato ni relación con él mientras estuviera bajo los anatemas de la iglesia el beato urbano y san hugo la poderosa abadía de cluny había llegado a ser como el noviciado del sacro colegio y de la sede apostólica en efecto después de san gregorio séptimo todavía vio hugo ocupar casi sucesivamente al trono de san pedro a dos discípulos e hijos espirituales suyos el beato urbano segundo en 1080 y pascual segundo en 1099 desde el primer año de su pontificado urbano segundo se quejó a hugo con palabras tiernas y delicadas de que no hubiera venido todavía a apostrarse ante el sepulcro de los santos apóstoles os conjuro escribía o padre de todos el más llorado a que si no habéis perdido el recuerdo de vuestro hijo y discípulo y aún me miráis con entrañas de caridad que accedáis al más ardiente de mis deseos y vengáis a consolarme con vuestra presencia y atraer a la santa iglesia romana vuestra madre la alegría tan deseada de vuestra visita seis años más tarde cuando el mismo papa fue a francia a presidir el concilio de clermont en 1095 para exhortar a los caballeros cristianos que salían en auxilio de tierra santa y excitar el entusiasmo de las cruzadas se sentó hugo a su lado y como el más decidido caballero lanzó el grito entusiasta de dios lo quiere dios lo quiere antes de partir de francia el sumo pontífice quiso ver otra vez la cuna de su juventud religiosa 10 años hacía entonces que hugo trabajaba con infatigable ardor para levantar la iglesia abacial de cluny a pesar de las ofrendas recogidas en todas las comarcas de europa y de las considerables sumas remitidas de españa por alfonso sexto el batallador distaba mucho de terminarse la construcción de aquel templo cuando urbano segundo lo visitó pero hugo había dispuesto lo necesario para que siquiera el altar mayor pudiera ser consagrado bajo la vocación del príncipe de los apóstoles por un papa legítimo sucesor de san pedro e hijo espiritual de cluny urbano segundo consagró en efecto el altar mayor y otro llamado altar matutino para perpetuar el recuerdo de esta magnífica solemnidad decretó el abad que en vida del sumo pontífice se cantasen en todas las misas conventuales las oraciones pro papa urbano y después de su muerte los monjes de cluny celebrasen a perpetuidad un funeral aniversario por el eterno descanso de su alma la iglesia se fue acabando poco a poco pero da pena consignarlo esa magnífica basílica una de las más hermosas del mundo y la más capaz si se exceptúa la de san pedro de roma fue estúpidamente derrumbada por los bárbaros revolucionarios al fin de la revolución francesa hasta su último suspiro mostró urbano segundo el más tierno afecto a hugo y siguió llamándole con particular complacencia venerado padre el abad de cluny era en verdad digno de tal afecto y en todo momento se portó como humilde siervo de la santa sede a la vez que su más ardiente defensor quiso guillermo el conquistador llevárselo a inglaterra y encargarle la dirección de todos los monasterios del reino pero hugo no aceptó para no aparentar que en algún modo compartía las violencias del rey contra el clero anglosajón hubo empero nobles que pusieron los monasterios que radicaban en sus dominios bajo la obediencia de cluny y rogaron al abad que restableciera por doquier la disciplina religiosa este aceptaba con agrado todos los ofrecimientos y donaciones siempre que eran conformes a los derechos de la iglesia hubo otros que hicieron más que ofrecerle conventos puesto que le ofrecieron y le entregaron sus mismas personas y es que su santidad y sus virtudes le ganaban todos los corazones el duque de borgoña el conde de macón y 30 de sus caballeros renunciaron a la milicia del siglo para alistarse en la de jesucristo y vivir bajo el gobierno de hugo es de observar además que en aquella época bastante agitada hubo así como un venturoso contagio de virtud que determinó a gran número de almas a llevar vida penitente san hugo conoce su próxima muerte un pechero de los dominios de cluny se presentó cierto día a la abadía y pidió con insistencia por el abad cuando estuvo en su presencia habló de esta manera padre días atrás hallándome en mi campo plantando una viña vi comparecer varios personajes de gloria y majestad muy superior a toda condición mortal iba ante ellos una señora cuyo rostro no pude alcanzar a ver pero un venerable anciano se detuvo a mi lado y me dijo de quién es el campo que cultivas señor le respondí es de la hacienda del bienaventurado padre y señor hugo abad de cluny si tal es prosiguió el desconocido el campo y el propietario son míos soy el apóstol pedro la señora que va ante mí es la siempre virgen maría madre de dios a la que acompaña un coro de almas santas ve con prisa a ver al abad de cluny y dile pon orden en tu casa porque vas a entrar por la senda de toda carne tal es la misión que recibí añadió el pechero hugo aceptó esta advertencia con humildad y redobló las mortificaciones y súplicas para prepararse a morir muerte de san hugo a pesar de su avanzada edad y debilidad hugo llevó hasta el fin de la cuaresma de 1109 el peso del gobierno y de las austeridades monásticas el jueves santo asistió a capítulo y ordenó que distribuyeran a los pobres las acostumbradas limosnas luego dio la absolución general a la comunidad y la bendijo con estas palabras el señor que libra a los cautivos y fortalece los corazones abatidos se digne obrar en vuestras almas según su gracia y su misericordia tomó parte en los divinos oficios del viernes y sábado santo y aún se sintió con ánimo para celebrar los de la solemnidad de la pascua pero en la tarde de este santo día mandó que le llevaran a la capilla de la santísima virgen donde quiso que sus monjes le tendieran en el suelo sobre ceniza fortalecido con el santo viático expiró el venerable anciano al par de los últimos rayos del sol poniente era el 29 de abril de 1109 san hugo primero fue canonizado por calixto segundo el 6 de enero de 1120 en el monasterio de cluny se celebró la canonización donde dicho papa había sido elegido el año anterior la relación de la vida del santo abad se debe al venerable hildeberto monje venerictino que murió en 1133 siendo arzobispo de tours